Sonia Gunper nace en Madrid el 30 de marzo de 1966. Durante su juventud estudia en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciándose en la carrera de Derecho. Sonia manifiesta enseguida su vocación de servicio a la abogacía, de forma que en el año 2001 se incorpora a la Asociación Antenacional de Gen Abocat, donde alcanza la vicepresidencia de la Comisión Esfil. Pronto dirige esta vocación hacia el Colegio de Abogados y se involucra parcialmente en él. Detecta las carencias de la institución madrileña que vive al margen de la realidad anclada en el siglo XIX. El colegio ha olvidado sus orígenes, ya no sirve al abogado. Se ha convertido en una pseudo-sociedad mercantil que genera negocios ajenos a los intereses de la abogacía y además resultan ruinosos para los propios abogados. Como ocurrió con la fuga casi total de empresas que formaban parte de las cámaras de comercio cuando la afiliación dejó de ser obligatoria, estamos viendo cuál puede ser el triste futuro del colegio si no se remedia ante la normativa comunitaria que impone la libertad de colegiación. Es necesario un cambio, que los abogados estén y formen parte del colegio, que quieran estar y estén orgullosos de ello. Para ello es imprescindible recuperar el colegio para los abogados y que éste les preste servicio. Tras la oportuna reflexión, tras analizar el funcionamiento de los colegios de Nueva York y Londres donde no es obligatoria la ascripción, y observando las prestaciones que facilitan. Tras múltiples reuniones con abogados de Madrid, Móstoles, Alcorcón, Alcovendas, Majadahonda, Torrejón de Ardó, Tres Cantos, Leganés, Coslada, Navalcarnero, y la propia experiencia del ejercicio de la profesión durante más de 20 años, Sonia Gumper confecciona un nuevo programa fruto de la reflexión de muchos años y del trabajo intenso de varios meses robado al descanso y a los fines de semana. Un programa de futuro. Nuestra misión consiste en la salvaguarda de los principios deontológicos y éticos sociales de la profesión. La profesión de la abogacía, la ordenación del ejercicio profesional, la representación y defensa de los intereses de los abogados, así como el facilitar a los colegiados el ejercicio de su profesión. Todo ello con el principal objetivo de garantizar de forma independiente uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad, el derecho a la justicia. Nuestra visión es dinámica y moderna, que proporciona a los abogados lo necesario para su mejor desarrollo profesional, ofreciendo servicios que aporten un valor añadido diferenciador y que faciliten a los colegiados la calidad de su práctica profesional. Que haga partícipes a los colegiados del día a día colegial a través de una gestión transparente y en la búsqueda de una mejora continua. Una visión abierta y comprometida que colabore con la sociedad y su entorno y que atienda especialmente la mutua colaboración entre abogados y otros grupos de interés en el ámbito del derecho. Cercanía, compromiso, profesionalidad, transparencia, vocación de servicio, participación, independencia, calidad, valores que nos definen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo básico del colegio será la defensa y protección del abogado. Este interés estará incluso por encima de la misma defensa del colegio de abogados. Al hacerlo, servirá la justicia garantizando a la sociedad una abogacía libre e independiente. Mediación personal. La decana y su junta tendrán como prioridad la defensa y protección del colegiado frente a los particulares y las distintas administraciones, y mediará personalmente las divergencias que se produzcan entre colegiados en el ejercicio de la profesión. Defensor del abogado. El colegio de abogados creará la figura del defensor del abogado, que será avalada y protegida por el propio colegio, y al mismo tiempo siendo independiente de éste. Será elegido por los colegiados de Madrid y su razón de ser es la defensa de los intereses de los letrados. Reclamación de minutas. Se creará un servicio de reclamación de minutas de honorarios de los abogados. Este servicio reclamará por cuenta del colegiado todas las minutas impagadas de sus clientes, siempre que ellos lo deseen. El letrado podrá ampararse frente al cliente en la utilización de este servicio. Honorarios de los abogados de oficio. El pago de los honorarios de vengados por los abogados de oficio será preferente frente a cualquier otro pago. Y se intentará por todos los medios que, al igual que el resto de abogados, se produzca el cobro de su minuta por los servicios prestados, aunque no haya concluido el pleito o asunto en cuestión. News Center Lawyers. Se transformarán las actuales salas de togas de las audiencias y tribunales en verdaderos centros de trabajo debidamente acondicionados que dispondrán de equipos telemáticos y aplicaciones web 2.0. En ellos se anunciarán con todos los datos las celebraciones de vistas y los retrasos a medida que se vayan produciendo, mientras los colegiados disfrutan de todas las comodidades. Headhunter. Se sustituirán las viejas bolsas de trabajo creando un equipo de profesionales que facilitarán a los abogados de forma gratuita su incorporación al mundo laboral. Agua mineral. Todos los abogados contarán con botellas de agua mineral durante la celebración de juicios o vistas. Guardería infantil. Para la conciliación de la vida profesional con la familiar, los abogados disfrutarán gratuitamente del servicio guardería infantil en todas las ocasiones que tengan juicios o vistas. Togas limpias. Una vez utilizadas, se asegurará la higiene de las togas a través de un servicio de lavandería. Códigos y textos jurídicos. Los códigos y textos jurídicos básicos serán facilitados por el colegio a todos los colegiados gratuitamente. Formación. La formación de la nueva normativa que sea en general trascendente para la mayoría de abogados será gratuita. Escuela del colegio. La escuela de práctica jurídica estará abierta a todos los abogados, de forma que podrán ejercer de profesores los colegiados que demuestren las competencias oportunas y su continuidad dependerá básicamente de la evaluación continua de los alumnos o participantes. Asimismo, se abrirán delegaciones en poblaciones principales de Madrid para poder realizar cursos en las mismas. Relaciones internacionales. El Colegio de Abogados de Madrid facilitará a sus colegiados las relaciones con profesionales de otros países y la disponibilidad de salas y despachos en las principales capitales del mundo mediante acuerdos de intercambio de utilización de las sedes de los colegios implicados. Por supuesto, estos mismos acuerdos se realizarán con las distintas capitales españolas. Documentación Express. El Colegio de Abogados de Madrid ofrecerá el servicio Documentación Express consistente en facilitar a sus colegiados las búsquedas personalizadas y adaptadas al caso concreto. Sentencias, legislación, jurisprudencia, modelos y doctrina. Mediación. Se impulsará y promocionará MediaICAM a través del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Al servicio de los colegiados. La sede del Colegio de Abogados estará a disposición de todos los colegiados y todos sus trabajadores estarán al servicio de estos. Candidatura de Sonia Gumpert. Al servicio de la Abogacía Madrileña. Programa depositado ante notario.